Ya encontré una empresa y se ve que tienen las mejores cámaras que incluso tienen buen color de noche. A ver. Sí, te va a encantar porque también tienen micrófono integrado y graba audio. ¿Cómo ves? ¿Cuál es? Ahora te voy a cachar. Este es el que me roba mi pluma. A ver, ponle. Esta es. Ándele. A ver, el número apúntamelo, por favor. 323-893-8224. ¿Cómo se llama la empresa, Leo? La empresa se llama Power C-C-T-B. Esta es la mejor que encontraste. Power C-T-B. Vamos a contactarlos, chicos, para contratarlos. Ya les hicimos aquí un comercialito. ¿Tiene audio? Un comercialito. Pero ¿sabes qué me encanta? Que tiene audio. O sea, que te voy a cachar con las manos en la masa y ustedes van a poder escuchar. Yo nunca hablo mal de ti. ¿Sabes a quién se las voy a poner? ¿A quién? En mi casa, en la parte de... Aurora. Donde se vean las ventanas. Una Aurora. Aurora te critica mucho. No, espérate. Ah, me critica. Sí. Mentiroso. Sí, yo la he escuchado. Se las voy a poner a mis hijas para ver quién sale. No, no espíen a los adolescentes. Déjenlos ser. No, me importa. Dejalos en libertad. A los hijos hay que dejarlos en libertad porque si no se te van. Ay, qué cierto. Vos hacenles creer que están libres, pero no. Vos controlarlos igual. Mis hijas tienen 15 años y 13 y yo ya estoy sufriendo. Es la edad donde odian a los padres. Sí, ¿verdad? Sí. Ey, esa edad. Luego te voltean a ver. O sea, que tú dices, oye, mi amor, métete a bañar o algo. Acércame a la cámara. No tienen novene fans. Está todo bien. Acércame a la cámara, si se puede, Alfredito. Te voltean a ver así como con unos ojos. ¿Sabes qué? Ay, sí, pero también los padres son una vez intentos. Pero, espérate, esos ojos son como que yo se los echaría a una persona que me hizo algo súper fuerte, que me agredió. Sí, pero a veces los padres hacen comentarios que a los adolescentes les cae como una bomba. Uy, sí. Hay que escuchar a la cámara. Cuando uno escucha, o las que no se escuchan, escuerchen a la abuela, ¿no? A la madre de uno. A veces decían cada cosa. Pero suscríbete. Oye, chicos, dime. Chicos, antes de proseguir. Les recuerdo, les voy a recordar el teléfono de Power CCTV. A ver, ponlo ahí, ponlo ahí para que la gente lo vea. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 8, 9, 3, 8, 2, 2, 4. Ay, mira, ya le hicieron. 3, 2, 3, 8, 9, 3. Ya le hicieron hasta comer. 8, 2, 2, 4. Elisa, déjame poner los datos completos. Y la página web es www.powercctv.com. Así se escribe en el buscador. www.powercctv.com. Bueno, entonces, como ya le hicieron hasta la gráfica de comercial, hay que pedirles que nos den un súper descuento porque los vamos a contratar, ¿no? Later. Sí, así es. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.